¿Qué hay? Gente querida, soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 7 de World Trigger 2ª temporada. Mi versión del capítulo dura 23-21, la versión que estoy viendo tiene el intro de Toei, que son... no sé si... un poco más de 10 segundos, no me acuerdo ahora mismo, pero se darán cuenta si su versión no lo tienen porque va a durar más que la mía, digo menos que la mía. Gente, qué más decir, tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito y bueno, veamos si en este capítulo terminamos el encuentro actual, no porque quiera yo que termine, pero quiero creer que quedan más encuentros y es como que... ¿Qué pasa? Dudo que cualquiera de los que sigan después de este, si ganamos, sean siquiera fáciles como para que duren poco, ¿no? En cuanto a cantidad de capítulos. En fin, gente, veamos cómo cierra la cosa. Veamos qué fue de Kuga, porque Kakisaki le dio a quemarropa y se dio perforación, pero... ni idea. Me encanta cómo cumplió su responsabilidad como líder del team. En fin, gente, sincronícense conmigo. Vamos a estar empezando en 3, 2, 1 y play. Oh, ok. Recapitulación. No creo que se haya llegado a proteger con alguna clase de shield, ¿no? Opening. No creo que se haya llegado a proteger. Gente, les pido disculpas si escuchan ruido de fondo en algún momento. Las mascotas de las casas aledañas están ruidosas. Y como desde que tengo sistema operativo y computadora nueva, no puedo utilizar el programa que utilizaba antes porque no funciona bien. Nada, ahora los ruidos de fondo mínimos son captados también por esto. Y nada, es lo que hay. Antes lo tenía configurado de forma tal que, mientras yo no hablara, dichos ruidos de fondo no iban a ser tomados. Pero ahora sí. Gente, si les gusta el video, por favor apoyen esta video de reacción con su like. Realmente lo apreciaría. Si quieren comentar y suscribirse también son más que bienvenidos, pero principalmente... Estoy ansioso también por ver si a partir del próximo encuentro Hughes se nos suma. Pero tienen que aprobar también que se una a Border, ¿no? Ok, a ver. Sí. ¡Oh, shoot! Perforación potente. ¿Cuánto va a durar Yuma en ese estado? ¿Cuánto? Pero no... Sí. Eso va a perder trío en la rolete. Oh, podemos usar... Bueno, Scorpion es... Es muy... Claro, es muy flexible, muy volátil. Definitivamente. Es incluso más creativo que cague con Scorpion. Bueno, veamos qué tanto puede hacer en su estado. Chica, por favor, lucite. ¡Uf! No será fuerte, pero es más duradero mi humo ahora mismo. Esta gente necesita trabajar en su trabajo en equipo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Me gusta que alguien trabaja seriamente aquí. ¿Quieren hacer que salga de los cables? ¿Quieren hacer que salga de los cables? Ok, ok, tenemos a Shiori por ese lado. Que no se apure ni cumo. Oh, te quiere sacar tema de conversación. No caigas, Osamu. Oh, ok, ok. Lo quiere desconcertar. ¿Alguien necesita darle una paliza revitalizante a Katori? Bueno, imaginable. Ah, ¿cuánto va a durar eso, Osamu? Solo una distracción. ¡Oh! ¡Ah! Tendrías que haberle dado. ¡Oh! Por la espalda, Osamu, por la espalda. ¡Oh! ¡Lo plantó! ¡Oh, cura! ¡Oh, hizo bailout! ¡Oh! Pero ahora sí, ahora sí, apoya al team. ¡Oh, claro! ¡Va a contar para Kakisaki! ¡Oh! ¡Oh, Dios, cura! ¡Osamu! ¡Osamu! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes! Katori, por favor, trabajen en su sinergia como team. Pero hay que ver chica también. ¿Qué vas a hacer, querida? No, tu análisis está relativamente bien. Tu equipo no coopera, querida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Flashback! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es ella! ¿No? Ok, ok. Es, es. Eso es envidiable. Pero, un genio que no se fuerza va a llegar a un límite. Muy bien dicho, Hanna. Están cómodos en el lugar que están. Necesitan algo que los impulse a mejorar. Ahora, ¿pasará algo durante la primera invasión? ¿Han? ¿Han? ¿Están por ingresar a escuelas si necesita tiempo para estudiar como tal? ¿Por qué tiene que venir la familia así tan seriamente? No la vamos a dejar a venir. Dejar a venir más. ¿What? Eso es un poco... Estúpidamente estricto. No sos perfecta. No podés salir. ¿What? No digo que no exista ese tipo de gente, pero... ¿What? ¿Sí? Irritante. Oh, wait. ¿What? ¿Pelas la voladora para abrir una ventana casera? Ok, eso es tierno. Eso es tierno. ¿Qué pasó con esa ternura? Aparte de adolescencia y lo que eso trae. Estoy mentira en la familia, pero... Esa es la buena parte. Oh, tengo calo urgente, pero... No me puedo remangar esto. Bueno, sí Se llama progreso Para bien o para mal Wow Wow Considerada realmente Algo malo tiene que pasar La tranquilidad Oh, shoot, sí Oh, para colmo una gate Tamaño año ¿Qué zona se vio? ¿O que está bajo escombros? Oh, oh, oh Era Yoko, ok O sea, Yoko está como que Wait, ¿qué pasó? Hablando de cambios drásticos ¿No? Como iba hablando Hanna Oh, que fue de su familia Ella parece haber tenido suerte Aparte de que la encontraran De la nada Apocalipsis, básicamente A los ojos de Yoko Invasión alienígena Básicamente ¿Viste películas alguna vez? Podemos revisar si querés Pero probablemente No te encuentres Con algo bonito de ver Puedo imaginarme a Yuji Eh, Yuji No, Yuji Como se lo diga En este mismo tipo de escena Miwa me refiero Oh Dejaron de moverse Dejaron de moverse ¿Qué onda con esa cara? ¿Qué onda con esa cara? Oh Pero qué Oh Su familia Y estaba recompuesta Aún en ese momento O cuando menos Haciendo lo posible ¿Estará estudiando Para no desmoronarse Ahí mismo? Es un válido escape Wow 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 Sin palabras Realmente Ok O sea Podés formar una vida De esto Básicamente ¿Dónde quedó Esa sonrisa Tan pura? ¿En qué momento Te dejaste De forzar Técnicamente Son los protagonistas Los presiona Bastante Para estar sola Claro Porque está usando Trion También De a poco Y sin Y sin ponerse En peligro Si solo Se animara A algo un poco Más picante Chica Se la ve Eh Seria Chica Pero lo puede esquivar Ah ¿No tiene? ¿No tiene? Muy bien pensado No me lo había imaginado No me lo había imaginado Oh Claro Que está cerca Está cerca No importa que sean lentos Te da uno de esos Si no te podés mover más Oh Claro Ok Ok Pero todavía Puede disparar Oh Era de esos Ok ok De los que se puede redireccionar Ok Cayó chica Cayó chica Cayó chica Pero Oh Que bien que lo hizo Que bien que lo hizo Es que Pero igualmente Muy buena jugada De chica Hiciste lo posible Mucho mejor de lo que hubiera esperado Chica Wow El hecho de que piense Que lo puede hacer Que lo podría llegar a ser Es lo que da miedo Bueno Bueno Si Casi no hay cables Dando vueltas Oh God Catori Me gusta tu determinación Pero Y lo va a usar Que movimiento Y justo en el cuello El talento está allí Solo le falta el esfuerzo Con Mokuga No puede moverse demasiado O dejó algo antes de caer Dejó algo antes de caer Que es el apoyo Y es el apoyo aún después de caer Oh La gran cague La gran cague La gran cague Kuga maestro Ok gente Ok gente Que capítulo Oficialmente cerramos esta batalla en este capítulo Como me imaginé Y definitivamente Y definitivamente me gustó este flashback Para el escuadrón Catori Definitivamente fue cool saberlo Por suerte su familia No estaba en la casa Durante el ataque Pero puntualmente A qué hora del día Fue el ataque Como Como Yoko estaba durmiendo O sea Como quien dice Fue en algún momento Del amanecer Mañana Mediodía No me No estoy seguro En fin gente Espectacular capítulo Me gustaría Realmente apreciaría Aunque sea leve Un cambio de mentalidad Y enfoque Para Yoko Que esta no sea Una derrota más Que quede acentuada En la base de datos Que que sea su Llamada de atención Todavía podés crecer Si No solo si practicas Y te enfocas más Si no si Te preparas más Si no si cooperas Más abiertamente Con la gente De tu grupo Lo bueno De este tipo De torneos En border Es que No es un Hoy vences Al adversario Enemigo Bye bye No no Todos los agentes Aprenden Y todos se preparan Para futuras Invasiones Para Los combates De siempre Para Futuras excursiones Si llegan a tal nivel Es para el crecimiento De todos Eso me encanta En fin gente Es todo por ahora No olviden dejar un like Nos vemos la próxima Chau chau No no nos vemos la próxima